Vamos a volver a lo que ha ocurrido con este violento robo en bodegas de tiendas del Retain en la comuna de Pudahuel. Entiendo que incluso hay un guardia que fue intimidado con pistolas, Carlos Melín, ¿no? Cuéntanos un poco más de detalles, me imagino que a esta hora de la mañana ya se avanza en determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. ¿Es un violento robo? Incluso hay personas que señalan que hubo un importante contingente de patrullas, incluyendo un helicóptero que estaba buscando a los sujetos que efectúan este atraco, este robo acá en estas bodegas. Se llevan una cantidad indeterminada de especies que fueron posteriormente recuperadas en las cercanías de estas bodegas acá en la comuna de Pudahuel. Esto en Serrano con Atenas, donde recuperan, como digo, estas especies y ahora están trabajando los equipos y que, de acuerdo con el Ministerio Público, el CEP y el OS-10 de carabineros son los que están a cargo de esta investigación. Nosotros tenemos declaraciones de carabineros que se refirieron a este atraco acá en la comuna de Pudahuel. Pasamos a revisar aquellas palabras. Se habría gestado un robo a bodegas de tiendas de retail, en la cual el guardia señala que momentos antes fue intimidado con un arma de fuego, posteriormente maniatado. Los sujetos sustraen un camión con diversas especies, el cual posteriormente es recuperado por personal de carabineros con la totalidad de las especies sustraídas. Claro, y son aquellas especies, como les mencionaba, las que fueron encontradas, pero no han sido encontrados estos sujetos y tampoco existe claridad en este momento de cuál sería el número de estas personas. Lo que sí queda claro es el actuar violento que denuncia este guardia de seguridad acá en estas bodegas. Ya, vamos a seguir bien atentos, Carlos, a todo lo que ocurra con la investigación. Hay ahí, evidentemente, hartas medidas de seguridad, lo estamos viendo en imágenes, rejas, hay cables, estos alambres de púa, todo para resguardar que algo así no pase. Pero claro, lo que hacen es finalmente tratar de entrar a través del guardia con esta intimidación y esta forma violenta de hacer este asalto a estas bodegas. Nos quedamos atentos y cualquier cosa, Carlos, estamos volviendo contigo con más detalles de esto y de todas las noticias policiales de las últimas horas. Muchas gracias.